Música 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 Un día 7 de junio, 2015 ya vete Y niño como ajé, con coraje y con honor Los once bravos león, mojaba su camiseta Y mostrando su guapesa, así salió campeón Viva 11 de septiembre, hurra, hurra, ñajendú Mircea de Machinesco, presidente, Cariaú, Marangatú Y es momento de gloria, ya queda para la historia Once oce campeón Y yo lleno de emoción, que ante azafucay Tamón, Bambi, Paraguay, con canto y con fervor Viva 11 de septiembre, hurra, hurra, ñajendú Mircea de Machinesco, presidente, Cariaú, Marangatú Viva 11 de septiembre, hurra, hurra, ñajendú Mircea de Machinesco, presidente, Cariaú, Marangatú Mircea de Machinesco, presidente, Cariaú, Marangatú Mircea de Machinesco, presidente, Cariaú, Marangatú Marangatú Adiós mangué para siempre Hace once de septiembre Deje ser a pichar De obra que pone shade La boca está mal guardado, por el corazón he guardado, no llevo de irme a bailar La boca está mal guardado, no llevo de irme a bailar, no llevo de irme a bailar La boca está mal guardado, no llevo de irme a bailar, no llevo de irme a bailar La boca está mal guardado, no llevo de irme a bailar, 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 no llevo de irme LORITO 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 LORITO